Bueno, ahora sí señores, se viene, bueno, es un evento solidario en principio, pero para gente bien entrenada. Palai, Islas, Islas Palai no tienen problema de cartel, no. De hecho faltan otros dos, que vayan ustedes. No los invitamos. Se entiende mucho. En realidad sumo un poco las caras visibles, porque es mucha gente la que está trabajando, y si bien somos los organizadores, toda la gente que colabora, organiza también, porque todo es en carácter donativo. Con honor, correcto. Así que, bueno, además de nosotros, Obaldo Nielsen, Jorge Farías, ayúdame. Los Baños. La gente de Barragán. Barragán. Todos colaboran de alguna manera. Pablo Tomay, Mariano Quinteros, Gastón Lauge. ¿Y cómo surge esto? En realidad hace un tiempo, ya hace un par de años, que queríamos hacer algo, volver a hacer algo juntos. Nosotros ya trabajamos juntos. Exsocios. Claro, trabajamos en 2011, y siempre estábamos con tratar de hacer algo para devolverle a alguna ONG, a Tandir, a alguna cosa. Siempre anduve dando vuelta alguna idea, varias ideas raras, todavía tenemos alguna que por ahí va a salir en algún momento, que es totalmente distinta. No la cuenten, así. No, la otra es muy... Estargarías bien vos en la otra. ¿Qué es para caminar? No, te gustaría mucho, te prenderías. Y bueno, surgió esto, bueno, con el tema del calendario deportivo, hay veces que también no hay fechas para poder realizarlo. El año pasado no pudimos, y este año se solicitó una fecha, avistaba esta fecha libre, así que la pedimos para organizar este Try Rally Solidario, que en realidad, a medida que lo organizamos, le fuimos dando un poco de color. Teníamos un par de ONG charlados para que sean los beneficiarios, y en definitiva, como tanto Cumbre como SAFE, que somos nosotros, veníamos trabajando siempre de alguna u otra manera con el Banco de Alimentos, decidimos trabajar con ellos. Preguntamos qué les hacía falta, y viste que siempre el Banco de Alimentos te pide una cosa, que es lo que más carente están, y fue azúcar, y bueno, de ahí surge un poquito. Endulzar la vida. Sí, las merendas de los chicos, que se necesita tanto. ¿Dónde y desde, cuándo y desde el lugar? El domingo 24, a las 9 de la mañana, en el Polideportivo, lugar habitual, donde la gente va habitualmente y lo hace en forma normal, dijimos, lo hacemos ahí, y hacemos que con solamente 3 kilos de azúcar, colabora, y puede tener un circuito marcado, y con seguridad. Para caminantes y corredores. Exactamente. Él está así, porque hoy le dijimos, a la mañana está un poquito así. Sí, quedó un poquito... Sí, a la mañana me cuesta. Linda como los artistas, como los cantantes. ¿Sabés qué es lo lindo? Que la gente que por ahí no está acostumbrada a caminar, o que da una vuelta así por el dique nada más, puede encontrarse y tener unas vistas maravillosas. Sí, de Tandil. Que caminando, les garantizo, y les digo a quien quiera hacerlo, que lleve teléfono, que saque foto, porque la verdad que el lugar es muy lindo, y hay un paisaje continuo. Que de otra manera no se puede nacer. Sí, ¿qué pasa? Lo podrían hacer, pero conociendo el lugar. Acá van a tener seguridad, van a tener un seguro, vamos a estar conteniéndolos continuamente. ¿Hay que inscribirse? Sí, en Rone Store, acá en San Martín, ahí le van a tomar los datos y le van a cobrar, entre comillas, los 3 kilos de azúcar. Si es más, mejor. Llévense un bolsoncito de 10 kilos. Es algo que van a colaborar mucho con el banco y sentirnos bien, qué sé yo, caminar. ¿Y cuánto es caminante, cuántos kilómetros, o cuántos corredores? En realidad hay dos distancias, 7 y 3 y medio. La de 7 es meramente competitiva, se compite, si bien va a dar una clasificación, se premia a los 5 primeros, va con indumentaria de Rone Store, por eso es el lugar de inscripción. Y la de 3 es destinada para caminantes. Siempre hay alguno que por ahí quiere correr, porque está arrancando, lo que sea, son chiquitos, lo van a poder hacer, porque no va a haber competencia. Claro. Sí, una manera de participar. Y sí hay que dejar en claro que hoy y mañana son los últimos dos días para anotarse. Y tiene un porqué. No es capricho, sino que dentro de la legalidad que hay que darle a estos eventos, cada uno de los eventos deportivos, la planilla de los corredores o participantes asegurados deben entregarse hasta las 23.59 de hoy, viernes. Por lo tanto, ya el sábado no podemos anotar gente y tenemos que enviar la planilla de seguros. Por lo tanto, digo, quien esté decidido, quien no esté ya está el sábado, mañana, hoy a la tarde o mañana todo el día, 276 de calle San Martín, aquí cerquita, al lado de Poca de Quesos, ahí se inscriben, llevan tres paquetes de azúcar y ya retiran el número de los corredores y los caminantes quedan automáticamente inscritos. Va a haber sorpresas. Y los quería invitar. ¿Cómo no? Ceci, yo sé que vos caminás hoy, te crucé a la mañana cuando íbamos a ver el circuito con bocina. Pero no me tocaron bocina. No, no, me quedaba muy feo tocar el bocina nada más. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, porque después nos acusan. Iba a colorida, sí. Las coloridas. Pero no, pero yo todos me tocan, no sé quiénes son, pero yo saludo. Si yo voy corriendo te saludo, pero en auto son otro bocina. No, no, no. Se tocan bocina. Pero no, no queda bien. Porque son conocidos, pero yo no me doy cuenta que... No queda bien. Gritá y yo sabré cómo te salgo. Pero le quiero invitar, que es los tres y medio. Claudio también. Sí. Tengo cumpleaños con mi hijo. Tiene una mala experiencia, Claudio. Caminaron a la caminata de la Cruz Roja y salieron caminando todos y le sacaron tres cuadras. Acá va ahí la gente caminando, tranquilo. Yo digo, bueno, caminata, caminante, vamos a caminar. ¿No te pasaba la señora como parado? Parecía que se le cerraba el mercado y ahí... Claro. Pero hay que hacerle igual. Me quedó un trauma. Sí, sí, me quedó un trauma. Me quedó un trauma. ¿Por qué no entiendo? Porque es el momento de desanarlo. En las carreras de los caminantes le agarra como el ataque de locura. Porque clasifican. Por eso digo, cuando hay que hacerla totalmente participativa, porque, a ver, yo sé que los caminantes que compiten, pero no todos no están de acuerdo con lo que digo, pero el caminante es una escala previa al que empieza a competir y a correr. Me parece que después, una vez que corre más, sí ya entra en competencia. Lo anterior es, más que dada, meramente salud. Claro. Sí, me parece. Me parece a mí, es mi punto de vista. Yo hoy iba atrás, lindo, lindo, rico. Pero va a haber gente que va a ir atrás. Que va a ir a Fox. No me preocupa llegar atrás. No, no, no. No me preocupa. Lo importante es llegar. Último cómodo. Ahí está. La alarma está sonando. Siete kilómetros competitivos, tres y medio caminantes, domingo, este domingo a las nueve de la mañana en el Polideportivo. Pero recuerden, para inscribirse solo hasta mañana, hoy y mañana, en Gran Store. Ya están llamando para inscribirse. Ya terminan el horario de comercio, mañana se cierra la inscripción. Por favor, porque hay que entregar la planilla del seguro. Hay, además de gente que está anotando, va de buen nivel. Hay chicos, están llamando a otras localidades, vienen gente de Olavarría, de Buenos Aires, de Mar del Plata, de Arrauch, que nos han pedido por ahí. Mucha gente solidaria. Qué bueno. Qué bueno. Felicitaciones por este trabajo solidario. No a nosotros. A todos. A los corredores, a los que son los que aportan. Nosotros simplemente organizamos lo que hacemos. Hay que organizar. Lo que sabemos hacer. Hay que hacer, hay que organizar. Perdón, y agradecemos al ECO, que nos ha estado bancando también a todos los medios, pero bueno, que han estado difundiendo. Está muy bien. Gracias, chicos. Gracias. Este domingo, entonces, el 24 a las nueve, desde el Polideportivo Municipal, pero hay que inscribirse, sí o sí, hasta mañana. Después de mañana, fuiste.